Hola, es Telenante Otaku quien te habla, y tengo un amigo aquí, ven acá, ven acá, vamos a introducirte aquí, casi todo el mundo lo conoce, él es el Pato Gamer, hola a todos, no sabe mucho de anime, solamente sabe de videojuegos, y pues, ¿por qué no les cuentas lo que sucedió? Sí, el otro día me compré un juego llamado Attack on Titan, el número 2, y honestamente no sabía mucho de qué estaba ocurriendo, aunque te explican bastante bien en el juego lo que ocurre, pero decidí hablar con mi amigo Otaku, y que me explicara, y entonces, pues ahí viene el problema, en el podcast no he hecho nada de Attack on Titan, Siempre dice, lo voy a ver, y bla bla bla, sí, bueno, no lo he terminado de ver, pero no he hablado nada, y pues, decidimos unir nuestra fuerza, un Gamer y un Otaku, nunca antes visto, creo que sí, antes se ha visto, ay, ay, qué permiso, sí, perdón, y vamos entonces a ver la temporada 1, 2, 3, y la final juntos, y vamos a estar hablando al respecto, Pero lo vamos a hacer un poquito distinto, yo te voy a entrevistar a ti, sobre tu opinión, qué te pareció cada temporada, así que, vamos a ver la primera temporada, y vamos para allá, vamos Estamos listos Ok, acabamos de ver la primera temporada, y... ¿qué te pareció? Es algo increíble, la música de introducción, me daban ganas de unirme a ese ejército y besar contra los titanes, sí, sí, ok, pero vamos con calma, imaginamos que la gente aquí, que nos está viendo o escuchando, nunca ha visto la serie, dinos de qué trata Trata de este país, donde la gente vive encerrada en unas paredes, entonces, adentro de las paredes ellos viven en paz, pero en la parte de afuera de las paredes viven unos titanes gigantes Todo es paz, excepto que un día, uno de los titanes rompió una de las paredes internas, oh, son muchas paredes, son tres paredes, ¿verdad? Sí, está la pared, María, Rose y la otra Sí, la otra, como que no importa mucho, sí importa, pero vamos a concentrarnos en estas primeras tres paredes En fin, ese titán rompe la pared y entonces todos empiezan a atacar, todos los titanes y los humanos que viven adentro Algunos son gente con habilidades especiales, como poder matar titanes, pero otros son como campesinos y todas esas cosas, mercaderes y todo eso Exacto, muy bien, eso es lo que está pasando, como muy bien el pato que me lo explicó Los humanos viven dentro de las murallas y afuera están entonces los titanes, los titanes atacan y ¿qué ocurre? ¿Hay algún personaje principal? Sí, creo que hay varios, pero en especial Eren Yega, que por cierto, me recordó mucho a la película Pacific Rim, porque creo que Yega era un nombre de uno de los robots o algo así Sí, creo que tienes razón, creo que es un nombre alemán, no sé En fin, ¿qué estaba diciendo del personaje principal? Oh, sí, sí, pues Eren Yega es el personaje principal junto a su, podemos decir, hermana adoptiva, pero en realidad no es su hermana Porque creo que ella está enamorada de él, es como una psicópata cuando alguien se acerca a él y ella lo defiende En fin, Eren Yega es un personaje principal que lamentablemente cuando los titanes atacan ve como asesinan o se comen a su madre Y los titanes lo que realmente quieren es eso, comerse a los humanos Eren, Mikasa, junto a su amigo Armin logran escapar de la primera muralla donde atacan Y quiero reiterar, aunque son tres murallas, hay unas murallas adicionales pequeñas donde ocurre el primer ataque Y pues como dijimos, ellos logran escapar y deciden entonces unirse a la legión de atacar titanes ¿Cierto? Es como un ejército Sí, de ahí viene mi videojuego que está muy bueno, puedes crear tu propio jugador Y yo puse uno con un sombrero de vaquero y espejuelos y espejuelos porque se veía bien cool Ok, en fin Eren, Mikasa y Armin se deúnen al ejército y sin contar mucho de lo que está pasando van a enfrentar a los titanes Pero todo cambia, ¿no? Sí, ocurre algo con Eren que debería decirlo ahora Imaginemos que la gente no ha visto la primera temporada, así que dejemos que sea una sorpresa Está bien, pero sí puedo decir que los titanes tienen a alguien internamente trabajando para ellos Quienes les da información, podemos decir que sí, algo así En fin, ¿qué te pareció? A mí me encantó la primera temporada, me gustó mucho la música, sí, la música me llena de adrenalina Sí, quiero, quiero, ah, ah, unirme a la legión exploradora Sí, sí, lo sé Muy bien, y creo que eso sería todo por hoy Vamos ahora a ver la segunda temporada Pues el Capitán Levi es muy cool Sí, el Capitán Levi es muy cool ¿Algo más que se nos quedó? Creo que es un anime muy emotivo también Es muy sangriento Sí, la gente, cuando alguien muere, cuando es comido por uno de estos titanes Realmente tú lo sientes O sea, wow, o sea, la humanidad está a punto de perderse para siempre por culpa de estos monstruos Y es muy lamentable todo lo que está ocurriendo Y como él dice, ponen música y uno desearía estar ahí para ayudarlos Así que, wow, ¿qué te puedo decir? Attack on Titan primera temporada ¿Vamos a ver la segunda temporada? Claro que sí Pero, ¿habría que decir spoilers en la segunda temporada? Sí, así mismo será Pero por el momento, esta temporada fue spoiler free Sí Muy bien, ahora a jugar videojuegos Ah, 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 ah Segunda temporada, aquí vamos Está bien, bye Quiero mi propio canal Gracias